No hace muy bien, no hay cambios de color Porque tú no me la cortesan de mi ser Llorando con el amor yo solo es Si tú me atacan cuando más cansado estoy Y es cuando tú me miras desde allá Sonriéndome, regresas hasta ti Conoces bien mi habilidad de volar De divagar entre los mundos Te vas borrando con la multitud Puedo ver los puntitos contra el cielo Y cuando aprieto los ojos veo tu voz Fantástica, geométrica, multicolor Y es cuando tú me miras desde allá Y sonriéndome, regresas hasta ti Y conoces bien mi habilidad de volar Me haces volar, me haces soñar Me haces sentir tranquilo en la oscuridad Me haces sentir, me haces llorar Me haces sentir que ya no existir la verdad Me haces reír, me haces cantar Me haces pisar el suelo de la realidad Me haces sentir, me haces sentir, me haces sentir Y encontrar, me haces volar Me haces volar, me haces soñar Me haces sentir que ya no existir la verdad Me haces sentir, me haces sentir el suelo de la realidad Y si cuándo me siento mal O cuando pierdo el camino Me haces esperar el suelo de la realidad Me haces sentir, me haces sentir, me haces sentir Gracias amor la fete, un aplauso para hoy